Impactantes noticias de Estados Unidos de América, sean todos muy bienvenidos. Patriotas, el escándalo de Hunter Biden toma un nuevo giro inquietante mientras el representante republicano Jim Jordan acusa al presidente Joe Biden de encubrir la verdadera naturaleza de la carta de inteligencia sobre la computadora portátil de su hijo. Según Jordan, Biden manipuló la carta firmada por 51 altos funcionarios de inteligencia para que pareciera auténtica, a pesar de que sabía que su asesor de campaña, Anthony Blinken, estaba detrás de la iniciativa. Jordan también alega que la computadora portátil tenía todas las características de una operación de información rusa, lo que sugiere que Hunter Biden podría estar involucrado en actividades ilegales y peligrosas para la seguridad nacional. La noticia ha causado una gran preocupación entre los ciudadanos estadounidenses, ya que plantea interrogantes sobre la integridad del presidente y su capacidad para liderar el país de manera efectiva. Amigos, el escándalo político que sacude a la Casa Blanca y a la campaña presidencial de Joe Biden se hace cada vez más inquietante. Una investigación reveló que altos funcionarios de la campaña de Biden trabajaron en secreto para ocultar la verdadera historia detrás de la supuesta operación comercial de Biden que involucraba a su hijo, Hunter Biden. Según la investigación, los funcionarios Tony Blinken y McMorral orquestaron la creación de una carta falsa para desacreditar la historia, en un intento por proteger la imagen de Biden antes de las elecciones. Sin embargo, la verdad finalmente salió a la luz, la historia de la computadora portátil parece ser cierta, lo que arroja una sombra aún más oscura sobre la campaña de Biden y su equipo. La pregunta que muchos se hacen ahora es, ¿qué más están ocultando? En esta otra noticia te contamos que la maniobra del colegio electoral en Minnesota está en marcha gracias a los demócratas que respaldan tres proyectos de ley que infringen las reglas del partido. La exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, advirtió que estos proyectos de ley manipularían las elecciones, pero su advertencia fue ignorada. Además, la carta firmada por 51 funcionarios que respalda estos proyectos de ley, fue coreografiada y politizada por el entonces vicepresidente Biden, lo que confirma las sospechas del presidente Trump. Esta noticia es alarmante ya que muestra cómo los políticos están dispuestos a manipular las elecciones y ocultar información al pueblo estadounidense. La aprobación de un proyecto de ley Omnibus por parte del Caucus Demócrata de Minnesota ha generado preocupación entre expertos en el sistema electoral estadounidense. Jasper Hendricks, exelector presidencial de Clinton y director ejecutivo de Democrats for the Electoral College, ha advertido que la inclusión del compacto NPV en el proyecto de ley podría representar un peligro para la estabilidad del sistema electoral del país. Según Hendricks, el NPV es una medida inestable que permite a los legisladores estatales manipular el colegio electoral y forzar a los estados a estar de acuerdo con el voto popular a nivel nacional, ignorando la voluntad de los votantes en su propio estado. Además, el director ejecutivo de Cyber States, Rand England, ha criticado la falta de transparencia en la inclusión del NPV en el proyecto de ley, afirmando que los patrocinadores de la medida están tratando de manipular a los legisladores demócratas para que voten a favor de una medida inconstitucional sin el debido examen. Esta medida podría tener efectos impredecibles y potencialmente perjudiciales para el proceso electoral del país. Mis amigos, Seder Stets, es una organización dedicada a la defensa del colegio electoral, ha advertido sobre el peligro que representa el Pacto Nacional de Voto Popular, NPV, por sus siglas en inglés. Según su fundador, Rand England, el NPV es un intento de controlar los votos electorales de Menasoro por parte de estados como California, lo que haría que Menasoro fuera irrelevante en la política nacional y manipularía el colegio electoral. Además, England afirmó que el NPV no proporciona ninguna garantía en caso de disputas electorales y otorga un poder desmesurado a los jueces para decidir los resultados de las elecciones. Según Seder Stets, el NPV es una bomba de relojería que pone en peligro el proceso electoral y hace que las futuras disputas electorales sean mucho más peligrosas. A pesar de ello, el NPV ha ganado fuerza entre los progresistas después de la elección del expresidente Trump a través del colegio electoral a pesar de ganar menos votos en general que su oponente demócrata. En esencia, el Pacto NPV comprometería los votos electorales de los estados que se unan al candidato que obtenga el voto popular. Patriotas, atención. La democracia en peligro, ya que elecciones presidenciales de Estados Unidos bajo intimidación, a pesar de que los electores infieles son extremadamente raros, el sistema electoral aún enfrenta una posible maniobra. El reciente fallo de la Corte Suprema prohíbe a los electores infieles votar en contra de la voluntad de su estado en las elecciones presidenciales. ¿Pero qué pasa si hay un intento de soborno o intimidación de los electores para que voten en contra de la voluntad popular? Además, el sistema actual de colegio electoral favorece a las áreas costeras con alta densidad de población, lo que podría llevar a una falta de representación de los valores de otros lugares como Idaho o Texas. ¿Es esto realmente justo y democrático? Los progresistas liderados por Alexandria Ocasio-Cortez buscan abolir el colegio electoral, pero la falta de respuesta de los patrocinadores de la legislación a nivel estatal genera preocupación sobre los intentos de socavar el proceso democrático. ¿Se está abriendo paso a una dictadura electoral disfrazada de justicia? Amigos, te contamos que la propuesta de energía republicana podría afectar gravemente la salud de nuestros niños, según denunció la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kerín Jampier. La iniciativa, liderada por el presidente de la Cámara, Karen McCarthy, es un plan de 320 páginas que no solo eliminaría empleos, sino que llenaría nuestras ciudades con smog y daría asma a nuestros hijos. Esta preocupante noticia ha sido anunciada después de que el presidente Biden firmara una orden ejecutiva para incorporar la justicia ambiental en las misiones de las agencias federales y para abordar las brechas en la ciencia y los datos para prevenir los impactos acumulativos de la contaminación en la salud de las personas. Es hora de tomar medidas concretas para proteger el futuro de nuestros hijos y de nuestro planeta. La amenaza de la economía estadounidense se cierne sobre nosotros, y es que el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, junto a los republicanos de la Cámara de MAGA, están intentando mantenerla como rehen. Jampier denunció esto en una conferencia de prensa el pasado viernes, donde hizo hincapié en el proyecto de ley de energía republicano, que es una verdadera afrenta a la agenda climática de Biden. Si se aprueba este proyecto de ley, se derogarán impuestos y regulaciones sobre la producción de petróleo y gas, lo que permitirá que los combustibles fósiles vuelvan a ser los reyes de la energía en Estados Unidos. Además, la legislación propone prohibiciones sobre las estufas de gas y levanta restricciones en el desarrollo de petróleo y gas, incluyendo la construcción del oleoducto Keystone-Axau. Si esto sucede, sería un golpe fatal para la lucha contra el cambio climático, y el presidente Biden ha prometido vetar el proyecto de ley si llega al Senado. La incertidumbre y el miedo se apoderan del futuro de nuestra economía y nuestro planeta. La propuesta del presidente McCarthy para facilitar el uso de productos químicos tóxicos por parte de las compañías petroleras ha generado un gran revuelo entre los activistas de la salud y el medio ambiente. Según Jampier, estos productos son extremadamente peligrosos y pueden causar quemaduras graves, daños oculares y, en casos extremos, derretir los huesos. Además, la propuesta debilitaría gravemente la ley de aire limpio, lo que podría llevar a un aumento del smog en las ciudades y a una mayor contaminación del aire. Los críticos han llamado a la propuesta a un desastre climático y de salud, y han instado al presidente Biden a tomar medidas para impedir que se implemente. Aunque el futuro es incierto, los ciudadanos preocupados por el medio ambiente esperan que el presidente Biden tome medidas para proteger el aire que respiramos y la salud de nuestros hijos. La propuesta republicana de revertir el gasto climático de Biden y limitar el gasto federal ha desatado una gran preocupación en la comunidad científica y ambientalista. La medida, propuesta por McCarthy, pondría en peligro los esfuerzos del país para combatir el cambio climático y proteger el planeta para las generaciones futuras. La postura de los republicanos también ha sido criticada por algunos demócratas, quienes afirman que esta legislación es un claro ejemplo de cómo el partido republicano está más preocupado por los intereses de los grandes negocios que por la salud y el bienestar de las personas. Los ciudadanos preocupados por el medio ambiente están exigiendo que los líderes del Congreso trabajen juntos para encontrar una solución que proteja el futuro del planeta y de las generaciones venideras. Pero ahora dime tú qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.